Bueno, primero contarte que hay un llamativo caso que se dio aquí en lo que es el departamento de San Carlos en el Valle de Uco, en el ámbito de los policiales. ¿Por qué? Porque el departamento de la lucha contra el narcotráfico aquí de la región llevó adelante lo que fue dos órdenes de allanamientos ejecutadas o pedidas por lo que es el Juzgado Federal Nº 3 de la provincia de Mendoza. Hablamos de que hubo un importante hallazgo, un secuestro, nunca antes visto, por lo menos en esta jurisdicción. Hablamos que existen dos detenidos por esta causa que se lleva adelante, que la justicia está llevando adelante los detalles, pero el secuestro se trata de hongos alucinógenos. Creo que siempre hablamos de diferentes situaciones o allanamientos o secuestros que realiza el departamento de la lucha contra el narcotráfico, pero este es muy llamativo, Tano, te digo, por las características, la cantidad y porque también lo que secuestran son además semillas. Ya vemos ahí lo que son hongos y además semillas para seguir con lo que sería el cultivo. ¿De qué se acusan las personas? Bueno, de comercialización de los mismos. En este caso, y además de cultivo de ellos, siendo alucinógenos un material muy, muy nocivo para la salud en este caso y que, bueno, que venían de alguna manera ya realizando una investigación muy exhaustiva. Los dos allanamientos fueron en la ciudad de La Consulta, uno en calle Trejea y en otro en Barrio Militar. No hay una calle precisa en Barrio Militar, sí sabemos que, bueno, que es el Barrio Cooperativa Campo Los Andes, justamente el nombre, pero es más conocido como Barrio Militar por la cantidad de personas que pertenecen al servicio y que viven en la zona. Así que esto es de gran número en el departamento de San Carlos, especialmente en esta región. Pero es lo que decíamos, muy llamativo realmente lo que sería esta situación en particular que se da y que han quedado bajo lo que sería la justicia para saber cuál va a ser la decisión que se toma de aquí en adelante. Se trata de dos hombres de 37 años que quedaron detenidos. Sí, Tano, te escucho. Me decís que el allanamiento fue en el Barrio Militar. Sí, uno en Barrio Militar y otro en calle Trejea. En calle Trejea es como para, yendo como para el oeste, ya casi llegando a lo que es el puente del río y al límite a Campo Los Andes. Pero no hay militares involucrados en esto. No hay detalles sobre eso. La verdad que no podría asegurarte o descartarlo porque sabemos que hay muchos que están viviendo en la zona, tal vez jubilados, tal vez algún familiar relacionado, pero no podemos decir precisamente si hay algún tipo de militar involucrado en la situación. Sí sabemos que es en el barrio donde viven, no solo militares, pero es el gran porcentaje. Por eso te lo pregunto, porque la mayoría de los que viven ahí son justamente personas que trabajan para las Fuerzas Armadas del país, así que me llama un poco la atención. Esperaremos novedades que puedan surgir de ahí con nuestro colega Leandro Quintal, nuestro corresponsal en la zona, seguramente al mediodía tendrá más detalles. Llamativo esto, ¿no? Llamativo. No recuerdo, digo, otro episodio con hongos. No. Allanamiento de este tipo tenemos un montón, pero así con hongos, la verdad que yo no lo recuerdo. Bueno, ya volveremos seguramente con mayores detalles con Leandro Quintal desde la zona del Valle de Busco.